vaya miren ahora andamos aquí en un lugar muy bonito y decirles que tenía tiempo de no venir a este lugar de día siempre nos ha tocado venir de noche le vamos a lo están mejorando vamos a hacer un llamado a tía morena por favor que cuando venga al salvador de regreso venga en el día y vendamos en el aeropuerto esto van tan en esta área en sopa mire así es que te amoren un llamado para usted cuando venga al salvador venga de día para venir a traer de día no de noche vaya mire andamos aquí en el aeropuerto internacional internacional a la derecha vaya está con gps viene don mauro ahí está ven aquí andamos venimos no sabemos a quién va a venir a traer pero como usted no se pierde ningún vídeo de la dinablog 503 sabe a quién venimos a traer verdad ya se lo dije yo ya les conté que ando haciendo aquí y como usted no se pierde ningún vídeo sabe muy bien que ando haciendo aquí mira ve aquí andamos mira este microbus puchica mire ve el nombre me tapó el letrero no hay mucho pues nosotros con nosotros van a ser bastante ahorita vamos a llegar vamos a llegar aquí al aeropuerto internacional de el salvador a recoger a una linda persona que la estamos esperando con ansia y ella también a nosotros nosotros a ella no la conocemos en persona a los aromosos un saludo aeromozo bye 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 ni lo miramos bien a la inmigración era mucho cuidado con él con ellos y para dónde me va a tirar mauri con los de migración no me pueden deportar vaya entonces así es que aquí venimos a parquear nos vamos a buscar el parqueito porque pues tenemos que ir a recoger a traer a la suscriptora que se viene a estar con nosotros una linda y hermosa semana va a estar 24 7 con nosotros haciendo y deshaciendo todo lo que nosotros hacemos hoy vaya aquí venimos la vez pasada aquí hay una ventaja porque se ve feo pero rapidito subimos al 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 así porque usted es que viene por acá porque este es el de tierra o sea hay tierra y hay pavimentado vaya entonces nos vamos a ir a esperar a las lindas y hermosas suscriptoras que se viene con nosotros a hospedarse y andar con nosotros 24 7 como le venía diciendo de qué país será que viene usted lo va a descubrir en un momento cuando la encontremos en un momentito vaya ya llegamos dejamos el carrito parqueadito por ahí y nos vamos a ir en camino a encontrar la linda y hermosa suscriptora que viene de un país muy lejano a visitarnos te dijo cuántos años tenían a venir no no me dijo nada viva y lo único que sí es qué es que hasta la señal atrás la señal en la frente no ya la vamos a agarrar porque la señal nosotros no la conocemos a ella pero ella sin a nosotros yo también vengo del norte del norte de las delicias así trae security no porque no porque lo que pasa que cuando uno anda en algún lugar así y lo quiere seguir en el fbi o algo le miran el rastro de de pie de pie y él como anda allí no no lo van a notar va desde el rastro de zapatos aquí mauri aquí abajo vaya vaya venimos a lo que venimos a tres los extranjeros venimos a una hermana lejana maurica y ese bien bonito que venimos aquí va a salir qué bonito así que tía morena le hacemos un llamado a usted que cuando vuelva a venir al salvador venga en el día por favor bien bonito en el día en la noche es que en la noche da sueño ya va a venir y míralo como estamos en el mes de mayo mire cómo están los arbolitos mire cómo las reciben este es un palo de mayo de mayo de flor de mayo juego flor de mayo vaya vaya entonces mira nos vamos a acuerpar aquí de un lugarcito nos vamos a preparar de un lugarcito donde nos mira la suscriptora para que no hay poquita gente esto está bueno por lo vamos a poner como por lado de la orilla no será que más tarde va a llenar bueno mira ya hay una señal bienvenido un globo nosotros la bandera ajá basta que vea a todos aquí lo vamos a poner mira bien enfrente para verlos asomar ajá mira bien una china o japonesas a ver allá están esperando a un ernesto ascencio mira es cuando no lo conocen y con nosotros como no la conocemos ahí en persona le vamos a poner aquí la banderita y entonces me pega en la frente vamos a ver así es cierto era teoría ahorita viene maurita viene más ahorita esta es la señal me voy a tomar un foto pero ese calvado esta bandera no se para perece dónde va ay no lo van a sacar no es alguien que va a traer otra bandera yo tengo aquí la señal a mí a no no me reconoce te van a sacar maury del pelo de ahí como en la mera frente tiene la bandera nosotros más salvadoreño y la que viene viene de otro país que no es el salvador y para que me reconozca aquí estoy se pega nombre si de alguien de alabra traído y acobra es la bandera a no 35 centavos diga la verdad me verás como un foto a un foto un foto en una moto un foto en una moto pero está bien oscuro y oscuro y acerte para allá ay ay a ver no nos preocupemos que no tienen necesidad de andar a baldera porque no es que me van a me van a reconocer yo sí pero hoy yo siempre la persona que viene no por con esta banderita me va a reconocer pero usted es de oriente pero sí para ello no yo soy de solucionante vaya agua agua chapane como a orina no lo tienen por acá a la una a nosotros también a la una en el mismo avión viene no es que espera la una madre también es la hora no de canadá vien a la indiana indiana mírale la pinta no dígale no dígale no sea sincero no es mentira sólo dígale quítate maury está interrumpiendo el tráfico salida aquí está la aquí está la cuerda de mover la muchacha catrimbo si parece que venía ya que vi dónde viene de los ángeles dígale los ángeles california día aquí yo dejaba otra no yo de florida o de gregonia no hombre está pegando un sol maury hoy 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 ni me dejó oír lo que dijo no platicaron mucho nombre vengase para acá que se nos va a pasar la canadiense es que yo no no me dejaste oír la vocecita ahí viene un grupo de corazón el que bomberos bomberos bien poquitos sabemos miren a esta hora del día tía morena un llamado para usted tía morena no venga en la noche venga en el día en el día es mejor se mira de todo no no la noche en el día mire pues mire bien tranquilo la noche es un tropón un tropón un tropón hello excuse me callate maury te van a dar y maury mira dónde te tengo comportarte maury comportarte callese callese callate maury por el amor de mí y este pupusero ay no no lo dejan no me puede entrar no puedo traspasar esto no si si quiero sí pero pero no no respetará ya mira ya están ellos ve allá maury por aquel lado así lo vamos a decir por así no hay como está diciendo eso y con esa bandera que va a decir bukeles y tv que las le hicieron para violarla y no madre que pecados mejor vamos al software hasta el software y aquel es juan valdez café o no lo había oído ramón verdadero vaya pues concentremos los que ya viene aquí nuestra noche listas sí a saber qué ropa traerá puesta no sabemos y que trae una bandera para conocerla